Hola a todos, en este vídeo vamos a ver los diferentes servicios que os ofrecemos desde la biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha. Estos servicios los podéis encontrar descritos en el catálogo de servicios que aparece en la página web de la biblioteca. También desde nuestra web podréis consultar la normativa que se aplica en cada uno de los servicios que vamos a ir describiendo a continuación, así como la carta de servicios donde encontraréis los compromisos e indicadores que aplicamos para la evaluación de calidad de los mismos. Empezaremos describiendo los servicios que os ofrecemos de forma presencial en cada una de nuestras bibliotecas. Tenéis que tener en cuenta que estos servicios se ofrecen durante el horario habitual de apertura, que en la actualidad es de 8 y media a 9 de lunes a viernes. Las bibliotecas cuentan además con un horario extraordinario de apertura en épocas de exámenes, que actualmente incluye apertura nocturna hasta las 6 de la mañana, además de los fines de semana. Para conocer los periodos de apertura extraordinaria y los servicios que se ofrecen durante estos horarios, os recomendamos que los consultéis directamente en la biblioteca que utilizáis habitualmente o en la página web de la biblioteca, ya que pueden variar según el tipo de biblioteca y campus. Otra cuestión que debéis de tener en cuenta es que para hacer uso de los servicios presenciales, especialmente los de préstamos de materiales, es imprescindible que presentéis vuestro carnet de alumno. El carnet está en formato digital y os lo podéis bajar desde la aplicación de la UCLM con vuestras claves del campus virtual. La aplicación os la podéis descargar desde la App Store o desde Google Play. Con este carnet tendréis acceso a todos los servicios que ofrece la biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha. El principal servicio al que haréis uso es acceder a las bibliotecas y es la consulta en sala de todos los materiales y el uso de los equipos informáticos. La mayoría de nuestras bibliotecas cuentan con materiales en libre acceso para que directamente podáis consultarlos. También contamos con escáneres, atriles, auriculares, alargadores, etcétera, que os préstamos para su uso dentro de las salas. Todas nuestras salas están dotadas de wifi, por lo que también podéis trabajar con vuestro ordenador personal. El servicio más demandado por nuestros usuarios es el de préstamo a domicilio de los materiales de la biblioteca y de los recursos de aprendizajes que podemos a disposición de todos los alumnos, destacando el préstamo de ordenadores portátiles, libros electrónicos, calculadoras, etcétera. Para hacer uso de este servicio podéis dirigiros a los mostradores de préstamos que tenéis, donde estarán nuestros alumnos colaboradores y que os realizarán los préstamos o el personal de la biblioteca. O bien, a partir de las máquinas de autopréstamo que encontraréis en las diferentes bibliotecas y que os permiten hacer vosotros mismos los préstamos y las devoluciones de los materiales. Otro servicio que ofrece la biblioteca a todos sus usuarios es el Preston para autopréstamo y autodevolución de materiales. Se realiza de forma totalmente autónoma por parte del usuario a través del smartphone que debe llevar incorporada la tecnología de comunicación inalámbrica NFC. Para utilizar el Preston es necesario descargarse la aplicación desde la App Store o desde el Google Play. A la hora de realizar nuestros préstamos debéis de tener en cuenta la política de cada ejemplar, ya que os vais a encontrar con que hay materiales que no son prestables como las revistas, los libros de fondo antiguo, nuestra colección de referencia que son los diccionarios, enciclopedias, los anuarios y otros que por motivos de conservación no se pueden prestar. Y en las salas los vais a ver identificados con un punto rojo. Eso significa que no son prestables. Para agilizar la circulación de determinados títulos os encontraréis que algunos títulos tienen un punto amarillo. Esto significa que son libros prestables pero durante un periodo de tiempo más corto de lo habitual. Y finalmente esos ejemplares que tienen luz verde para ser prestados, pero como son la mayoría de la colección no aparecen identificados de ninguna forma especial y nosotros lo llamamos de préstamo largo. La política de préstamos también varía según el tipo de usuarios. En vuestro caso, como alumnos de grado, podéis tener prestados hasta ocho ejemplares. Entre los préstamos podéis tener ocho ejemplares de préstamo largo durante quince días. De esos ocho ejemplares, sólo cuatro pueden ser de préstamo corto y los podréis tener durante siete días. También podéis incluir un ordenador portátil por quince días y tres materiales de apoyo por un único día. Todos los préstamos que tenéis activos los podéis renovar por el mismo periodo, siempre que no esté reservado por otro usuario. También podéis reservar aquellos materiales que están prestados para que os avisemos cuando los devuelvan y así os los podáis llevar en préstamo. Es importante que seáis respetuosos con los plazos de devolución. En primer lugar, para favorecer la circulación de los fondos y también para evitar las sanciones por el retraso, ya que se os suspende el préstamo tantos días como se hayáis retrasado y se multiplica por tantos ejemplares como hayáis traído tarde. Otro de los servicios más utilizados por nuestros profesores y alumnos, especialmente en los últimos cursos, son los servicios de obtención de documentos, a partir de los que podemos conseguir cualquier material depositado en otra biblioteca. Como sabéis, la UCLM es una universidad multicampus con varias sedes en las principales provincias de Castilla-La Mancha, a excepción de Guadalajara. Las bibliotecas de la universidad trabajan como una amplia red de bibliotecas coordinada de tal forma que a partir del servicio de préstamo intercampus, un alumno del campus de Albacete puede contar en pocos días con un libro que se encuentra en una de las bibliotecas de Ciudad Real. En el caso de lo que se solicite sean artículos de revista, el proceso es más ágil, ya que se envía por correo electrónico adjuntando un PDF del artículo solicitado. Siguiendo esta misma filosofía, la biblioteca de la UCLM puede conseguir cualquier documento depositado tanto en bibliotecas españolas como europeas o de cualquier parte del mundo. Para agilizar este servicio, especialmente en las bibliotecas universitarias españolas, se han realizado convenios de colaboración que además contemplan la posibilidad de enviar de forma gratuita la mayoría de las peticiones. En el caso de las bibliotecas de otros países, las tarifas pueden variar, pero siempre se informa al usuario de su coste antes de formalizar cualquier solicitud. Como habéis visto, la biblioteca tiene capacidad para conseguir en préstamo cualquier libro, pero en ocasiones también es importante que el libro forme parte de nuestra colección, por lo que facilitamos a los alumnos que nos hagan llegar vuestras peticiones. Intentamos que nos hagáis vuestras propias peticiones a partir de cualquier canal de comunicación de la biblioteca, buzón de sugerencias, email, presentación de desideratas, en la sección de adquisiciones, etc. Estos mismos canales los tenéis a vuestra disposición para hacerlos llegar cualquier tipo de consulta o sugerencias que consideréis. Muchos de estos servicios los podéis realizar sin necesidad de venir de forma presencial a nuestras instalaciones. Se pueden hacer a través de la página web o a través del servicio de mi biblioteca que encontraréis al acceder al catálogo de la biblioteca. Independientemente de la opción que elijáis, deberéis acceder con vuestras credenciales de alumno de la UCLM. Y finalmente queremos presentaros nuestro servicio de formación de usuarios, orientados a acercarnos a nuestros recursos y servicios. Esta formación se realiza tanto de forma presencial a través de los talleres que impartimos en las propias bibliotecas, como sesiones formativas en colaboración con los centros de cada campus. También de forma virtual a través de la oferta de cursos online completamente gratuitos. Estos cursos online tienen una duración de 20 horas y son reconocidos con un crédito STS. Actualmente ofrecemos un curso inicial dirigido a los alumnos de primero y segundo y un curso avanzado especializado por áreas de conocimiento destinados sobre todo a los alumnos para la realización de su TFG. Los cursos se pueden realizar a lo largo de todo el año lectivo. Antes de despedirnos, os animamos a que nos sigáis en nuestras redes sociales, ya que desde nuestros diferentes perfiles intentamos manteneros informados y al día de todo lo que pasa en nuestras bibliotecas. Os esperamos. Gracias. 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 Gracias.